Ella es calladita Pero pa' el sexo de la cabida Yo sé marihuana y bebida Tú siempre Siempre Fuiste... ¿Cómo anda la banda, loco? Todavía no En 15 minutos Voy a contar ¿Estás bueno, guacho? Les voy a contar Para qué es este stream Porque hoy no he pensado primero, hoy he pensado a dormir hasta que se me partan los gt Pero Surge Urge la necesidad De hacer este stream Al principio de año empezamos a negociar Con Twitch para conseguir un contrato Para que todos los que estamos dentro Del Oxide Army Podamos vivir Del stream Como no se dio Empezamos a negociar Con otra plataforma Que es la que estamos laburando actualmente Nano, Luchi, Hermi Y yo Que somos los que El año pasado firmamos un contrato Por un tiempito Y nos fue bastante bien Por suerte La gente La gente Banco mucho en la plataforma Y bueno, nos dio la posibilidad de este año Poder renegociar Para nuestra continuidad Y el ingreso de los restantes Empezamos a negociar con Nimo Entre guías y vueltas No llegamos a un acuerdo No llegamos a un acuerdo Hasta que en un momento se llegó a un acuerdo En un principio Entrábamos todos O no entraba nadie Y en un momento se llegó a como que Había gente De los que más carreras tienen Digamos que no le convencía Lo que era este contrato Entonces se caía la posibilidad de ir a Nimo Porque era todo sonado Nada, estuvimos medio bajoneados Porque es un año donde va a ser difícil todo Todo porque Es un año de pandemia Digamos No va a haber eventos No va a haber juntadas Básicamente no va a haber Los que ya tienen trabajo Lo pueden tener Pero salir a buscar un laburo es difícil Saben como es la situación de la AUXEI Se que iba a ser padre Caerse en un solo O sea necesitamos un ingreso fijo Y creíamos Creemos y sabemos Que dentro de la AUXEI Hay muchísimo talento para vivir Del este Así que bueno en un momento Se bajó Nimo porque no se podía cerrar Lo que era el El contrato con Nimo Hasta que Nimo bueno Aceptó que una de las personas Que no quería estar en el contrato No esté Que es Pimpe Que a Pimpe no le cerraba No le gustaba Entonces nos aceptó a los 13 restantes Perfecto De esta forma anuncio Que los 13 vamos a poder vivir en stream Más allá de que esta sea la plataforma que crecimos Hoy día Esta Es la que nos va a dar la posibilidad De vivir de lo que nos gusta Y de que esta familia Puedan dormir tranquilos Bien Que todos a fin de mes Sepan que van a tener Un plato de comida para sus familias Todo el mismo apoyo que he sentido ustedes Y todo el cariño necesito que se lo transmitan a los pibes Y que los hagan sentir Como en casa Posta los necesitamos Más que nunca Agradecerles Por bancarnos Porque si no fuera por todas estas personas Nosotros no estaríamos en este momento Teniendo la posibilidad de tener un contrato Todos Es un logro grupal Colectivo Y es muy difícil lo que pasó Y logramos que todos los que estén en el LOXEY Puedan cobrar un salario mínimo Loco Bueno Como para que puedan vivir lo que les gusta Y es lo que aman Sin tener que preocuparse tanto Así que Les agradezco un montón Un montonazo Pero un montonazo Que no se haya andado de esa posibilidad Watcho Son lo más lindo que existe en el universo Realmente Watcho Es re complicado Bueno Mucha gente ya lo sabe Ha visto negociaciones De todas las comunidades Lo difícil que fue Para muchas comunidades Mover a toda su comunidad A una plataforma Y para nosotros Que somos dentro de todo Primerizos en el stream Porque la verdad Es que somos primerizos A comparación de lo que Cofcu Y los grandes monstruos Que están en Twitter hace años Poder haber cerrado un contrato Para que toda la familia Pueda vivir bien Pueda comer Pueda estar Tranquila Es piola O sea La verdad que Por lo menos para mi Que soy uno de los streamers más chicos de LOXEY Bueno muchas gracias Lolito Lo movió Estoy streameando Y estoy jugando al Contra ¿A ustedes les parece? Lo movió Lo movió Es muy necesario Es muy necesario Que estén acá Ah ok ok listo ok ¿Qué pasó? ¿Se puede streamear esto? Sí 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 amigo Estamos en el stream Estamos en el stream Lolito Yo y Juaco Juaco tiene ocho mil ¿Lo que están haciendo? Ok ¿Halando de lo de Nimo? Anunciando de lo de Nimo Diciendo unas palabras Lepo Dios Lepo Dios No vengan a verme Nimo Que estoy streameando Nimo Tiren metro Loco gracias al apoyo Y todo lo que pasó en LOXEY Hoy puedo seguir streameando Porque si no tendría que haber corto de internet De piola Que lindo Todos estos días que no estuve streameando Me sentía re vacío Te lo juro eh Posta me refugia en la excusa De que si no era el ilustrador No era nada Porque el stream lo hacía como un Como un hobby Pero la aposta es que realmente Necesito streamear Porque ya es parte de mi vida Y si no No podía seguir streameando No sé Y este proyecto Que se mueve Hace un montón de tiempo La verdad que Está riendo Rindiendo frutos de a poco Gracias al esfuerzo Y a A la transpiración de todos boludo Posta gracias Gracias Posta A toda la gente que banca siempre Porque gracias En parte gracias a ellos Que nos bancaron Que bancaron el contenido Que nosotros Le Le dimos Este Eh Nos devolvieron con amor No Lo que lo más importante Lo que dije Es que nos banquen Por lo menos O sea no No sé siempre Pero este mes Si no nos pueden ver Aunque sea nos dejen una video Porque es lo que más necesitamos Si este mes Lo que digo es que Por ahí Eh No hace falta que donen No 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 Pero Que Que compartan el stream Si nos pueden mirar Jorge Y si nos pueden dejar el El view Lo dijo Que como lo Porque necesitamos De su apoyo más que nunca Ya lo pedimos antes Y lo cumplieron fuerte Y nada Lo pedimos de nuevo Para demostrarle al mismo también Que tenemos una banda de apoyo y de aval Vamos a poder vivir todos Literal de De esto Que hay gente que Bueno como saben Tienen situaciones personales Como Seki Que es pelotudo Que muchas gracias Posta por bancar mucho Que gracias a esto Eh Nos salvan la vida a muchos Me incluyo Nos facilita un montón de cosas Y que próximamente András a ver cuando Me pueda mudar Al lado de Juaco O no Juaco Si amigo Obvio Ya esta De como quiero Si hay un montón de cosas Gracias a esto Que vamos a tener un ingreso con Nimo Vamos a poder Invertir en cosas para ustedes también Y volver en Oxiteam Va a volver también Va a volver en Oxiteam Y vamos a hacer un montón de cosas Eh Por eso necesitamos el apoyo de todos ustedes Porque es Recíproco ¿Está bien dicha la palabra? Ni idea que es eso Que nosotros le damos y le decimos Recíproco significa eso ¿no? Que damos Ellos dan y reciben O sea Das y recibís Eso no se dice chamar Sin pruebas Se llama ser trole Para bueno Lo importante también que sepan que Eh Mal Esa Eso Eh Gracias loco Mira Tres 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 Tres